Mira, ahora vamos a hacer... Vamos a hacer un simulacro de examen Con chivato A ver cuánto me duras ¿Vale? Pongo el chivato Si piso, suena ¿Vale? Pues venga, si no te digo nada Dale de frente, son 47, venga, un poquito de examen ¿Ahí me puedo colocar el espejo? Sí, claro ¿Ah, sí? No, para afuera Ahí Vale Pues venga, cuando estés preparado nos vamos Qué mala costumbre Tenéis de no echar el coche para atrás Antes de salir Salís cerca Si tienes el coche apartado En vez de salir del tirón Dale un poco para atrás Gana espacio y dejas más espacio No hemos salido mal No ha habido problemas Pero... Por si acaso Por si acaso Cuando tengáis el coche aparcado Echarlo para atrás Y luego salís Que es mejor Por seguridad Vale, ya sabes que si no decimos nada Siempre De frente Vamos a girar a la derecha Bien Es un giro muy cerrado Y has hecho muy bien en bajar a primera Lo que decimos Cuando tengas que hacer giros cerrados Muy cerrados Y estrechitos Freno y primera Y mirando y señalizando Como has hecho bien Venga En la próxima glorieta Vamos a ir a la izquierda Segunda salida En la próxima intersección Giramos a la izquierda Si viniera uno por la derecha Sabes que tiene un cerdo allí ¿No? Sí Vale Próximo cruce de frente Esto no me ha gustado nada Como lo has hecho No hay otro nada más Yo ahí Ahí eso te pongo una falta deficiente Vamos a ver Cruce con poca visibilidad Poca velocidad La velocidad Tiene que ser proporcional A la visibilidad Si ves mucho Puedes ir rápido Si ves poco Ves despacio Si no ves nada Párate Ahí la visibilidad Es muy mala Tienes que frenar Tienes que mirar Te pueden venir autobuses De arriba De abajo No te puedes meter así Si te viene un bicho Es que Si te viene alguien De que quieras frenar Te vas a quedar en medio El cruce Entonces Adaptar la velocidad A la visibilidad Ves poco Pues ves despacio Que no tenemos ninguna presa ¿No? Ay, qué mal ¿Cómo que qué mal? Por el petón A ver si está verde Está verde Vamos a la izquierda Claro, hombre Y no le vamos a atropellar Lógicamente Si el tío se cruza Pues habrá que parar Pero el que lo ha hecho mal Es el peatón Que ha cruzado con el semáforo Para nosotros En verde Y ha cruzado viéndonos Además Además Entonces el que lo ha hecho mal Ha sido él Si alguna vez Tenéis dudas Con un peatón Un semáforo Yo que sé Un animal Un vehículo Lo que sea Podéis utilizar el trackson También Vamos a ir a la derecha Los exámenes Ahora Los están haciendo Con tablet Y lo que te he dicho La tablet Es muy preciso El lugar donde se falla Y la velocidad máxima Aquí es 30 ¿No? En Poblado En vías urbanas Con un carril Para cada sentido La velocidad máxima 30 Dos carriles Para el mismo sentido 50 Y cuando digamos La calzada Y la acera Es un carril Y están al mismo nivel Prácticamente Sería 20 Pues son las calles Que parecen Esas medio peatonales Bueno En la próxima Glorieta Vamos a coger La segunda salida Eso es Si no viene nadie No nos paramos Para eso es importante La anticipación Mirar con un poquito De tiempo Para ver Que 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 podemos pasar O que no podemos pasar O a lo mejor Incluso podemos frenar Un poco Para que pase El otro coche Y nosotros Pasan después Sin parar Y aquí Con los semáforos verdes Cuidadín ¿Vale? Los semáforos verdes Son los que tienen peligro Porque el semáforo rojo Cuando vemos Un semáforo en rojo Pues Si lo hemos visto No hay ningún problema Pero el semáforo verde Pero el semáforo verde El problema que hay Es que muchas veces Veis el semáforo verde Dejáis de mirar al semáforo El semáforo cambia Y os lo saltáis Dicho esto Si el semáforo se pone amarillo fijo En principio Tenemos la obligación De parar De detenernos Como si fuera una luz roja fija Pero Si se nos pone amarillo fijo Justo cuando vamos a pasar Lo que tampoco podemos hacer Es pegar un frenazo Y que nos coma el autobús Que llevemos detrás O el camión Entonces Si se pone amarillo fijo Justo cuando vamos a pasar Continuar ¿Vale? Si en un momento dado Tenemos que hacer una frenada Un poquito así Más fuerte Acordaros siempre De echar un vistazo Al espejo Bien Cuando nos detengamos Ante un semáforo También os digo Siempre que os detengáis Atrás Que podáis ver El semáforo pequeñito De abajo Y el de arriba La raya que hay La línea de detención No me dice Que me tengo que parar En ella La raya es el sitio Que no puedo rebasar En la frontera ¿Vale? Pero la raya No significa Que me tenga que detener En la raya Me quedo Atrás Donde vea mejor El semáforo ¿Vale? La línea No la puedo rebasar Pero no es donde Me tengo que detener Lo mismo pasa con los stops Acordaros Cuando hay un stop El stop no me dice El stop no me dice Dónde tengo que parar El stop me dice Que me pare ¿Y dónde me tengo que parar? Donde vea ¿Y si hay raya? Pues en la raya ¿Y si desde la raya No veo bien? Pues vuelvo a ponerme Otra vez donde vea ¿Vale? Y luego Con un ceda Y un stop También decir Que la diferencia Entre un ceda Y un stop Es que con el stop Tengo la obligación De detenerme Siempre Sí o sí Y con el ceda Puedo elegir Si me detengo Si hace falta Me detengo Y si no hace falta No me detengo ¿Vale? Entonces Con un ceda Puedo elegir Con un stop No puedo elegir Vamos a ir a la derecha Ha sido un fallo A la derecha Sí Así sin querer Intenta en la glorieta Entrar un poco más Por el carril De la derecha Sí A veces movemos los pies Y sin querer Tocamos los pedales Si pasara eso en el examen Imagínate que En el examen piso El pedal sin querer Yo solo digo al examinador Oye Que casi sin querer No me da cuenta Y viendo las circunstancias Viendo que no había Ninguna influencia Pues no va a pasar nada A la izquierda Vamos a la izquierda Sigue girando A la izquierda Esta sería de frente Normalmente Esto Tenemos que hacer la glorieta Por el carril de la derecha Normalmente La primera salida Es a la derecha La segunda es de frente La tercera es a la izquierda Y la cuarta Es cambio de sentido Si hay más salidas Normalmente especifican Por cuál tienes que salir Las glorietas Normalmente entráis bien Entréis por la derecha Pero luego os vais metiendo Al carril del medio O sea Os vais yendo hacia el centro Os vais yendo hacia el medio Tenéis que manteneros Tenéis que hacer un esfuerzo Por manteneros En el carril de la derecha Y aquí sería 50, ¿no? Aquí sería 50 Si no hay señales Porque tienes dos carriles Para el mismo sentido No, bueno Pero de todas formas Tampoco quiere decir Que tengas que ir al límite Hay que ir a una velocidad Que sea razonable Con las circunstancias Vamos a ir a la derecha Cuando hablamos De los límites de velocidad No hay que ser extremistas Ni tenemos que ir al máximo Obligatoriamente Ni tenemos que ir al mínimo Tenemos que ir a una velocidad Que sea razonable En función de las circunstancias Del tráfico de la vía Pues una velocidad Que no Que no vayamos obstaculizando Ni poniendo a nadie en peligro Ni nada de nada En este caso Esa mujer que estaba cruzando Vamos a ir a la derecha ¿Por qué no la has dejado pasar? ¿Por qué no has parado? Porque estaba muy atrás Vamos a ver Si un peatón Empieza a cruzar por un paso De peatones Aunque esté muy lejos Hay que dejar Pasarle Hay que parar Para que pase Aunque esté muy atrás Ahora bien Si en medio Hay un refugio Una isleta O algo de eso Entonces Tenemos que dejar pasar A los peatones Que ya están en el refugio O que están en el lado derecho De la acera Vamos a la derecha Sí, como ya Perdón Vamos a coger La segunda salida Mejor Entonces A esa mujer Que no la hayas parado Anda Que el de la moto Se ha metido bien Madre Segunda salida A esa mujer Que no la hayas parado No está mal Porque había un refugio En medio Y estaba todavía Todavía no había llegado Al refugio Si llega al refugio O está en el lado derecho En la acera Entonces sí Habría que haberla dejado Pero Si hay un paso de peatones Muy grande Y no hay refugio Y el peatón está cruzando Hay que parar Hay que parar No me vale decir No, como está muy lejos Pues no paro Pues sí Hay que parar ¿Vale? En este caso está bien Porque había un refugio En medio Y no había llegado Vale Vamos a girar A la derecha Aquí el 20 sería Hasta aquí Eso es Vamos a la derecha Siempre que hay una señal de velocidad Con una de peligro Significa que se aplica la velocidad Hasta que termine el peligro señalado Entonces por ejemplo Si hay una señal de 60 Debajo de una señal De curva peligrosa A la derecha Por ejemplo Ese 60 Termina cuando pasemos la curva ¿Vale? Puede ser que estén Las dos señales En el mismo palo O puede ser que estén Las dos señales Pintadas en un panel rectangular Como esas que hay Muchas veces Por ahí que vemos De un 20 Y peligro niños Y pone debajo Zona escolar Se aplicaría A la zona escolar Vale En el próximo cruce que puedas Giramos a la derecha Eso es Fijaros en las marcas reales Si te tienes que detenerte Detienes ¿Vale? No A ver si por esquivar Al peatón Te vas a ir Al sentido contrario O yo que sé Bueno Allí tenemos El cruce de los Semáforos Sincronizados Esos dos semáforos Van sincronizados Estaban verdes Y ahora Se han puesto Los dos rojos Nosotros vamos a ir A la izquierda Si se nos pusiera Amarillo Esto ya lo hemos hablado Pero bueno Si se nos pusiera amarillo Antes de llegar A este primer semáforo Nos detenemos aquí Si antes de llegar Al primer semáforo Se pone amarillo fijo Nos detenemos Para no quedarnos Encima de la cuadrícula Ahora bien Si este primer semáforo Lo pasamos en verde Y cuando estamos Dentro de la cuadrícula Cuando estamos Dentro del cruce El segundo Se pone amarillo fijo Lo que hay que hacer Es continuar Porque si nos quedamos Detenidos aquí En la cuadrícula Los que salgan De la derecha No van a poder pasar Y si alguno viene por allí Que quiera entrar Aquí a la derecha Al parking Tampoco va a poder pasar Entonces Si se pone amarillo fijo El primero Nos quedamos Antes del semáforo Pero si se nos pone Amarillo fijo El segundo Pasamos Si se pusiera rojo El segundo Pues evidentemente Habría que detenerse Claro Es un semáforo en rojo Pero eso significaría Que lo hemos hecho Muy despacito ¿Vale? Vamos a ir a la izquierda Y después Vamos a ir a la derecha Entonces salimos Directamente Al carril derecho Y ahora giramos Aquí a la derecha Eso es Vale Seguimos de frente Y ahora en la próxima Glorieta Giramos a la izquierda Para coger La tercera salida A ver aquí Y el refugio Pues si están cruzando Por el otro lado No haría falta detenerse Pero ya lo del refugio Sí Y aquí igual Al de la acera Y al del refugio Los de la otra calzada Son para la otra calzada Y aquí igualmente Otra cosa Estos resaltos Que tienen estos piquitos blancos Pintados Estos no son pasos de peatones Esto es un resalto No es un paso de peatones Jolín Otra vez Si está He sido sin tener Si están aparcando Vale Si está aparcando Y hay línea continua No podemos pisar La línea continua Tenemos que esperarnos A que se quite del medio Otra cosa es que Haya un vehículo Que esté en doble fila Mal aparcado O cae en carga Descarga Entonces en ese caso Sí podríamos rebasarle Aunque para ello Tengamos que atravesar La línea continua Vale Si está mal estacionado Sí podemos O detenido por avería O emergencia Pero si está aparcando O es un autobús Que está cogiendo gente O dejando gente No podemos atravesar La línea continua Y otra cosa La glorieta La has vuelto a coger Muy en línea recta Entras por el carril de la derecha Pero haces una línea recta Y acabas pisando El carril al lado Tienes que hacer La forma de la glorieta En una glorieta Tienes que hacer Tres y dos ¿Veres? Vino Porsche Sí Tienes que hacer un giro A la derecha A la izquierda Y otra vez a la derecha Si haces la glorieta Sin girar Es que está mal hecha Nosotros aquí Por ejemplo Vamos a ir a la izquierda Por la segunda salida Pues hacemos aquí Giro a la derecha Giro a la izquierda Y luego otra vez Giro a la derecha Segunda salida Esta es la primera Y esta No es la segunda salida Porque está prohibido Excepto bomberos y autobuses Esta es la segunda Entonces Insisto En la glorieta Que se noten Esos tejidos Derecha Hacéis el giro A la derecha Va a ir cordeando Hacia la izquierda Y luego otra vez A la derecha Para salir Si la hacéis Muy en línea recta No está bien hecha Es que te estás cambiando Al carril del lado Sin mirar Sin señalizar Y si hay algún coche O alguna moto O algo de eso Que va por ahí Y le obligas a frenar Podría ser hasta un surpreso Una eliminatoria Vale Vamos a ir en la glorieta Por la segunda salida Hacia la zona deportiva Área deportiva Salto del caballo Perdona Te he hecho la segunda salida La primera salida Sigue girando Sigue girando Y seguimos hacia la zona deportiva La deportiva Salto del caballo Que era la primera salida Una cosa ¿Y en qué momento Por ejemplo Ahí de la costa Que bajábamos Sí Había una señal En el suelo De 50 Y luego una de 30 Y cuando acaba la de 30 Y porque aquí ya escurrió 50 Las señales de velocidad Terminan cuando llegas A otra calle A otra vía El 30S Termina cuando llegas A la glorieta Vale Las señales de velocidad Terminan Con otra señal de velocidad Igual o superior O cuando hay una De fin de previsión De velocidad máxima O cuando llegas A otra vía distinta A la izquierda Cuando cambias de calle O cuando también A la izquierda Vamos a ir También cuando llegas A una intersección En la que no tienes prioridad Por aquí a la derecha Si yo por ejemplo Voy circulando Y tengo un 40 La velocidad máxima es 40 Si llego a un cruce Y no tengo preferencia Cuando pase el cruce Ya no tengo que hacer caso Del 40 Si yo Vamos a la izquierda Llego a un cruce En el que si tengo prioridad Lo paso Y tengo que seguir Todavía a 40 ¿Vale? A ti Si ves que hay peligro Pita A los peatones A quien sea Si ves que hay peligro Pitar Podéis pitar No pasa nada Lo que no podemos hacer Es pitar Para saludar a la gente O porque ha metido Un vuelo en Madrid ¿Vale? Pero pitar por motivos Del tráfico Si Vamos a hacer una Una parada O un estacionamiento Me da igual Donde quieras Eso es Miras Señalizas Lo metes Y siempre Que hagamos una parada O un estacionamiento Punto muerto Tiene una mano Y paramos motor